Con una inversión a lo cerca de 20 millones de pesos, el gobierno del estado a través del Fideicomiso de Administración de Parques Industriales realizó lo que viene siendo el proceso de urbanización y limpieza del actual Parque Industrial de Fresnillo. Sin embargo, amigos del auditorio, hoy en día todas estas casetas que se supone que pusieron de vigilancia se han convertido en un elefante blanco, ya arrasadas precisamente por la maleza, al grado de que ni siquiera se alcanzan a ver. La destrucción en este lugar es inusitada. ¿Usted cree que de esta manera sea un atractivo para la inversión de algunos capitales, ya sean nacionales e internacionales, para la generación de fuentes de empleo y el establecimiento de algunas fábricas? Es una situación que pareciera que está hasta el olvido. Tal y como señalaba, las casetas de vigilancia hoy se han convertido precisamente en un espacio que únicamente se edificó, se pintó, pero ya enfrentan precisamente abandono y más que abandono, la situación de que la rapiña ya comienza a hacer sus estragos, propiamente la puerta de ingreso y lo de los sanitarios, pues ya básicamente fue vulnerada. Y este es un espacio propiamente lo que es actualmente el Parque Industrial, una zona completamente de olvido. Bueno, si se puede apreciar, todo esto ya está lleno de maleza, una mala imagen, e incluso este es el circular, sobre todo esta calle, este es el circular de miles de estudiantes, de unos 2.000 estudiantes de la Universidad Politécnica de Zacatecas y trabajadores, precisamente del consorcio empresarial Entrada Group, de lo que es Grupo Bimbo, y además de algunas otras empresas que comienzan precisamente en lo que viene siendo hoy en día el Banco de Alimentos y algunas otras más. Es una verdadera lástima que exista un soberbio olvido, no ser de las autoridades en esto de que pareciera que se convirtiera en un proyecto importante y que hoy en día nos deja entrever que se tiene todas las intenciones, quizás de invertir, pero más intenciones de seguir tirando dinero. Este es uno de los principales accesos que se conoce como acceso sur de lo que es el Parque Industrial. Esta es la prueba más fehaciente de cómo la maleza y la mala imagen es la que atañe precisamente a este lugar y son arbustos, mezquites, que crecieron desde hace mucho tiempo y que no hay quien le dé un mantenimiento a este sitio. Esto, imagina usted, vuelvo a insistir, llega alguien a invertir, pues lo primero que dice, esto no es un parque industrial con todo el rigor de la ley. Y señalar que aquí justamente se encuentran también la mayor parte de las microbodegas que en su momento Amalia Dolores García Madina construyó, pero que hoy en día significan finalmente en muchas de ellas elefantes blancos de lo que hoy se tiene. Pese a ello, quien se ha dado muestras quizás de una intencionalidad de mejorar las condiciones, por lo menos lo que ellos ocupan, es precisamente el consorcio Entrada Group, que ya sigue construyendo y que sigue utilizando las áreas para construcción y ampliación de más espacios, precisamente donde se estén generando oportunidades, bodegas suficientes para arrendarlas a la mayor parte de los inversionistas en esto, que sí funciona por un lado, pero por otro lado, que falta de responsabilidad de las autoridades para ver este tipo de asuntos. Bueno, y finalmente es tanto el descuido, precisamente de las autoridades competentes en este llamado parque industrial, que el proceso de urbanización o circulación, de limitación de este lugar no ha concluido. La empresa que debe haberlo hecho, pues no ha finalizado. Y lo más grave de este asunto es que los trabajos que se tienen aquí son o fueron de tan mala calidad que hoy en día la mayor parte de los bloques están a punto de derrumbarse y caerse, precisamente como está sucediendo en todo este lugar. Con imágenes de Julio César, Cazañón informó para Grupo Radiofónico B15, Humberto Cázares.